Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Sos la calle más humilde De mi tierra mercedina Que en los álamos comienzas Y en el molino terminas Que en los álamos comienzas Y en el molino terminas Calla angosta, calla angosta Si me habrá ladrón los chocos Un tun tun, quienes ya estaba A dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Tradicionales boliches Don Manuel y los miranda Tradicionales boliches Don Manuel y los miranda Frente y cruzando las vías Don Calixto casi nada Frente y cruzando las vías Don Calixto casi nada Cantores de aquel entonces Que allá en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje de criollos Siempre lo nuestro cantaban Calla angosta, calla angosta Si me habrá ladrón los chocos Un tun tun, quienes ya estaba A dos picos la tonada Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola Calla angosta, calla angosta La de una vereda sola La de una vereda sola